Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de Vida Salvaje. Hoy tenemos un vídeo especial porque es una colaboración con Adrián del canal del Tío del Monte. Algunos ya le conoceréis, pero bueno, el caso es que os vamos a enseñar dos usos para el azúcar en la supervivencia. Ahora a continuación veremos cómo tratar heridas con él, cómo nos puede ayudar a curar una herida que nos hayamos hecho. Y en su canal tenéis el enlace aquí arriba a la derecha o en la descripción. Podréis ver su parte de la colaboración, la cual será un vídeo enseñando el por qué tenemos que meter uno de estos en nuestros kits o equipos de salidas al monte en cuanto a la ayuda o aporte nutricional que nos puede dar. Sin más que hablar, vamos a ponernos ya con ello. Llevaba ya un tiempo esperando a tener algo con lo que hacer un caso real y justo hoy viniendo me ha apoyado en un palo que se ha partido y he terminado metiendo toda esta parte del brazo en un zarzal. Así que no llega a ser una herida grande ni mucho menos, pero es todo lo que puedo hacer para enseñaros cómo usar la técnica. Lo que necesitamos, como ya he dicho al principio del vídeo, será solamente azúcar. Podemos llevarlo en un azucarillo, en un sobre de estos que hay en los bares o bueno, en una bolsa zip si queremos mantenerla seca. Si lo tenemos en azucarillo, como es mi caso, pues lo primero que haremos será deshacer un poco el azúcar. Una vez lo tengamos ya muy pulverizado, lo que haremos será coger granitos de azúcar y colocarlos sobre la herida o sobre la zona en la que tengamos la piel abierta. Así que se quede el polvillo fino. Esto, bueno, ya os digo, esto es una herida de tontería, pero si fuera una herida grande lo haríamos así. Y ahora os preguntaréis que qué acción tiene el azúcar en una herida. Pues bien, como muchos sabréis, el azúcar tiende a traer la humedad. Si dejamos azúcar en un bote abierto con el tiempo con el tiempo, irá siendo cada vez más blandita porque va absorbiendo esa humedad. De aquí lo que está haciendo es algo parecido. Absorbe la humedad de las zonas abiertas, de las zonas donde nos hemos levantado la piel. Lo que hace es aumentar la osmolaridad, es decir, quitar ese agua por lo que las zonas al descubierto se secan. Esas células, ese tejido que tenemos nosotros, ese tejido vivo, queda mucho más seco, por lo que el medio, al no tener agua, hace que las bacterias o los microorganismos que nos puedan infectar no se puedan reproducir. Parando así una infección o que ésta se extienda. Si quisiéramos hacer el tratamiento mejor, pues sería cosa de, con un trapo, con un pañuelo, presionar el azúcar contra nuestra zona abierta o mantenerlo así un rato si no tenemos nada, hasta que ya digo, hasta que absorba bien la humedad y seque la herida. Pero vamos, no tendría mucho más misterio que esto. Antes de nada, decir que obviamente esto no puede sustituir como tal a un tratamiento adecuado para una herida de cualquier tipo. Esto sería algo para salir al paso y el azúcar en sí es un elemento muy útil porque en kits minimalistas o de pequeño tamaño, en esos en los que siempre buscamos que cada uno de sus elementos tengan al menos dos usos, pues con el azúcar ya sabemos uno y en el vídeo de Adrián veremos el otro. Antes de iros, recordaos de nuevo que tenéis el enlace al vídeo de Adrián o aquí al lado mío o abajo en la descripción. De verdad, no os lo perdáis porque va a ser muy interesante y ya sabéis que a partir de ahora siempre el azúcar es un buen componente de vuestros kits. Esto ha sido todo por hoy, como siempre, si os ha gustado no os olvidéis de darle a like y hasta la próxima.